En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, buenas y santas, queridos amigos de la tele, hoy les voy a hablar de un santo muy particular, muy particular porque su vocación es muy particular, que es la vida de San Simeón estilista, estilita, ¿por qué estilita? Estilita, porque ya lo veremos, lleva una vida de oración y penitencia sobre una columna, viviendo una columna, a la intemperie, allí dando un ejemplo que conmovía a las personas, este hombre se entrega a la oración y a la penitencia. Te decía, San Simeón es el fundador del movimiento de los estilitas, hombres que vivían en lo alto de una columna en una oración ininterrumpida. Teodoreto, padre de la Iglesia y discípulo del Santo, nos ha contado su portentosa vida. Fue un milagro de penitencia, de oración, de martirio voluntario. Era un pastorcito de Sizán entre Siria y Cilicia. Instigado por una luz interior, se retiró a un monasterio donde asombró por su austeridad. Se pasaba semanas sin probar bocado, dormía sobre las piedras. Más tarde se marchó por parajes solitarios buscando nuevas austeridades. La fama de sus heroicidades trasciende lejos. Acuden multitudes a contemplar aquel milagro de penitencia. Y así, deseando esconderse a los ojos del mundo, huyó de nuevo a la cima de un monte para dedicarse sin estorbos a la oración. Pero pronto le descubrieron y de todas partes acudían para ver y hablar al hombre de Dios un verdadero prodigio de penitencia y oración. Entonces ideó un nuevo tipo de vida ascética, vivir sobre una columna, suspendido entre el cielo y la tierra, expuesto a los soles, los fríos, los vientos, como una estatua viviente solo para Dios. Se levantó primero una columna de piedra de tres metros, más tarde de seis metros y por fin de dieciocho, para que desde allí nadie le interrumpiera su oración. Y así ya solo podía hablar con Dios. Permaneció imperturbable ante las inclemencias del tiempo, siempre en lo alto de la columna. Allí estaba el hombre de Dios rezando de día y de noche, casi siempre puesto en pie. La columna será como una antorcha que orienta los ojos hacia Dios. Aquel mudo predicador llegaba como nadie al corazón de las personas. Lloraban al verlo, lloraban por sus pecados y se convertían. Simeón, despegado totalmente de la tierra, se consumió como un sirio ante su Dios. Qué increíble, ¿no? Los caminos del Señor, vivir en una columna por amor, por penitencia. Seguramente Dios no te pida eso a vos. Pero sí que nos pide esa santidad, sí que nos pide oración, sí que nos pide contemplación. Una contemplación en el trabajo, una contemplación en la calle, una contemplación en la familia. Pero todos estamos llamados a ser contemplativos, todos estamos llamados a ser hombres de Dios, hombres de oración. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Y San Simón Estilita, ayúdanos a ser santos también a nosotros. Amén.